Hemos recibido la invitación, una invitación especial y de honor ahora a Guaral para poder ser reconocidos por la excelencia de gastronomía que tenemos y por supuesto poder llevar una delegación de todo ese grupo de empresarios y emprendedores Guaral que han hecho realmente en estos últimos años trascender a nuestra provincia, a nuestra región y al país en los temas gastronómicos. Es una gran satisfacción poder compartir esta noticia con ustedes para poder seguir empoderando a nivel de cada uno de nuestros hogares, de cada una de nuestras familias, esa herencia que tenemos los guaralinos de poder seguir contribuyendo con la cultura culinaria. Hoy en día grandes guaralinos están siendo reconocidos a nivel internacional y qué lindo, ¿no? O tratar de potencializar eso que hoy día es parte de nosotros, nuestro patrimonio gastronómico guaralino va hasta Estados Unidos y nada más y nada menos que hasta Washington DC, en donde vamos a ser reconocidos por la OEA, vamos a participar en una ceremonia oficial en las Naciones Unidas y también, por supuesto, en la Casa Blanca. Nos llena de orgullo poder felicitar también a cada uno de los que formamos parte de esta asociación que día a día vienen trabajando de la mano con las normas, que día a día vienen trabajando de la mano con la excelencia de la calidad de servicio y eso nos hace sentir muy orgullosos de poder ser parte de ese grupo de embajadores peruanos que vamos llevando el nombre de guaralino, que vamos llevando el nombre del país a poder decir aquí guaralino y aquí el Perú presente en Estados Unidos. ¿Con esto se cumple el compromiso asumido del festival anterior para la internacionalización del chancho al palo? Bueno, con ello efectivamente se cumple el compromiso que se asumió para la internacionalización del chancho al palo, que justamente fue uno de los sueños que se tuvo a mentes cuando se inició ese proyecto de asociación y que hoy es una realidad, que hoy nos sentimos muy felices de poder seguir hermanando a muchas provincias como lo hemos hecho con Lunaguaná, como lo estamos haciendo con Canta, como lo vamos a hacer con todas las provincias que nos inviten a hacer alianzas, a seguir fortaleciendo los términos de asociatividad, a poder seguir concientizando a que juntos podemos mucho. Y de esta manera hoy es un gran referente ahora guaral, orgullosísima de tener gente tan linda, tan comprometida, de poder seguir embanderando a nuestra región y país. Y ahora, bueno, decirlo nuevamente, felices, felices de estar en ese escenario importante.